Cacerola de atún y papas al ajo. Esta fácil y rica receta es ideal para un día frío. En una sartén, poner la mitad del aceite de oliva y dorar el ajo, el puerro, zucchini, sal, pimienta y reservar. Luego, agregar aceite, dorar la papa y añadir sal y pimienta al gusto. Poner en recipientes individuales las papas, el ajo, puerro, zucchini, tomate y los lomitos de atún bancans. Finalmente, cubrir con el queso mozzarella y hornear a 200 grados centígrados o 400 Fahrenheit por 10 minutos para gratinar el queso.